Hola, hola, ¿cómo está? Por aquí anda tu coach y amiga Ivy Morales de regreso aquí para hablarte cómo simplificar tu proceso de pérdida de peso. Así es, y quiero que te quedes hasta el final porque te voy a regalar una forma súper deliciosa de cómo preparar tus vegetales. Pero ahí no quiero entrar en el enfoque porque hoy te traigo doble porción porque mi meta no es solamente traerte una recetita diferente que te ayude a cómo simplificar tu vida saludable o querer entrar en vivir un método saludable, una vida saludable, pero también equiparte de una forma desde tu mente hacia afuera, especialmente aquellas mujeres que me escriben con el deseo de querer tomar control de su salud, tomar control de esa ansiedad que te ataca, de esa depresión que te lleva a pensar lo peor de ti y a no darte el valor que ya tú tienes. Entonces, quiero compartir estos puntos y quiero charlar un poco contigo, así que quiero saber si me lo permites porque quiero algo para, quiero regalarte esto que te voy a dar. Hola, Carmen Miranda, ¿cómo está? Bendiciones. Marisely, ¿cómo está? Hola, Marisely, ¿cuántas libras perdiste? Mañana te toca pesarte luego de los 21 días de desintoxicación. Hola, Jocelyn Madrigal, buenas tardes, ¿cómo está? Qué bueno que está aquí porque te traigo un tremendo menú, doble porción. Gracias, Mayra, por las estrellas, gracias por tu apoyo, qué bueno que está aquí. Hola, Lola, ¿no me escuchan? ¿Me escuchan? Dice Evelio que no me escucha. ¿En serio? Yo estoy conectada a mi micrófono. Hola, Ana, Orguín, ¿cómo está? Patricia, quiero que me digas si me estás escuchando. Quiero saber, ¿qué me está poniendo atención? Gracias, Sheila Ávila, por el soporte de La Estrella. Diez semanas completas y, ay, gracias por tu apoyo. Las estrellitas, tú, apoya mi trabajo y colabora con lo que te hago. Todo lo que te comparto acá, yo tengo que ir a la tienda y comprar, entonces también las estrellas ayudan bastante a que Facebook le dé soporte y apoyo a uno. Así que gracias por eso. Jocelyn, ¿me escucha? Sí, ella me dice que me escucha. Gracias, Wanda Adames, ¿te gusta mi pelo? Muchas gracias. Chica Christopher, me dice que me escucha. Ok, chévere, quiero asegurarme porque a veces yo puedo empezar aquí y hable y hable y hable y después así, ay, nadie me está escuchando. Graciela Rivera, Silva, ¿cómo está? Gracias, ok, me escucha. Ok, hola María, Ventura, Ventura, hola, ¿cómo está? Bendiciones. Arely de Hernández, ¿qué tal? Yo estoy bien, gracias a Dios. Qué bueno que está acá. Ok, Olivia, Olivia me dice que se escucha bien. Gracias Leticia por las estrellas, gracias Anadelia por las estrellas, por su apoyo y soporte. Qué chévere, qué chévere. Lástima que desde aquí no puedo, ay, todavía no estamos allá. Luisa Matos, ¿cómo estás? Saludo. ¿Cómo puedo entrar a mi grupo reto? Puedes enviarme un mensaje directo para enviarte la información. Aida, ¿cómo estás? Buenas noches. Saludo. Patricia, qué bueno que estás bien. Gracias, Juana Francisco Medina por tus 150 estrellitas. Gracias por tu apoyo. Ay, qué lindos son, que Dios se lo multiplique grandemente. Luis Martínez, ¿cuándo mi esposo, mi marido va a hacer un grupo? Luis, escríbele a mi esposo. Carlos Morales, encuéntralo, lo voy a decir. O mandame un mensaje y lo pongo en contacto contigo. Gracias, Elena. Gracias, Chili. Saludo desde el sanitario de tu trabajo. Ay, qué mujer. Todo se vale. Yo sé que cuando a veces cogen el teléfono y nos vamos al baño y así que estamos. Hola, Yanni, ¿cómo estás? Saludo. Ay, qué bueno que estoy sacando el tema para saludarlas. Marilín Torres, gracias por las estrellas. Gracias por su apoyo. Gracias, Leonora. Mi cabello, muchas gracias. Ayer le compartí lo que uso para cuidarlo y que se mantengan hidratados. Saludo Marisol desde Queens, New York. Ayer es que yo vivía. Yo vivía en Corona Queens por mucho tiempo. Edita desde Argentina. Ay, yo estoy sacando un tiempo para saludarlo. Así que no se me desesperen. Por eso es que te traigo estos puntos para compartírtelo. Así que tengo que sacar mi tiempo también para hablar un poquito aquí con ustedes. Esther, ¿cómo está? Bendiciones a ti también. Aquí ponen anuncios. ¿Cómo así? Ah, que ponen anuncios a dónde. Leonora, ¿cómo está? Gracias. Es un vestido. Es un vestido. Este es un vestido completo. Bajé cuatro libras de los 21 de desintoxicación. Luego del desarreglo que hice al final del año, que yo no vale la pena. Pero yo por tratar y entender, cuando me dicen subí de peso y no sé qué hacer, se fueron cuatro libras. Y me puse mi vestido ahí para estar cómoda en casita. Déjame ver. ¿Qué se necesita para estar en mi grupo reto? Debes de escribirme y contestar mis preguntas para ver si califica. Fuerza de voluntad, tenacidad, decisión y también invertir en ti. La disposición. Ok, vamos a hablar de esto, chicas hermosas. Simplifica tu proceso de pérdida de peso. Yo entiendo muy bien que la gran mayoría que me sigue, me sigue porque quiere vivir un estilo de vida saludable. Porque eso es que me dedico a guiar a mujeres a que se pongan en forma, en salud desde su casa. Y a la vez que puedan, muchas que vean la oportunidad de emprender un negocio independiente desde su casa para que puedan tener sus ingresos. Y no tengan que estar dependiendo de nadie y que puedan tener control de sus finanzas. También eso es parte de lo que hago. Pero me dedico mucho también de hablar de lo que es la salud porque por ahí fue que yo empecé. Yo estaba en un sobrepeso de 20 libras hace tiempos atrás. Todo empezó por querer cuidar de mí. Empecé sin apoyo, sin coach, sin nadie, simplemente porque quería hacer un cambio. Y cuando yo empecé, pues ya yo tenía la fuerza de voluntad. Yo tenía el deseo de cambiar. Yo tuve que identificar y reconocer que yo necesitaba hacer un cambio. Y después una cosa fue llevándome a la otra. A veces me dicen, Ivi, yo quisiera ser así como tú, motivadora. No, yo no soy motivadora. Yo no, yo no soy motivadora. Tú tal vez me veas como motivación. Pero yo soy una persona que a través del tiempo he ido desarrollándome, he ido capacitándome, he ido perdiendo el ego de que soy muy tímida. Eso es un ego. He ido desarrollando la autoconfianza a través de implementar la disciplina correcta para lograr el resultado que yo quiero. Y dejar de hacer las cosas al azar. Entonces, número uno, oye, cómo tú vas a simplificar tu pérdida de peso, tu proceso de pérdida de peso. Y si tú tal vez dices, yo no quiero perder peso. Yo lo que quiero tonificar, porque a muchas queremos tonificar, pero hay un proceso también para eso. Y es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Primeramente, tú tienes que reconocer que necesitas un cambio. Debes reconocer el por qué tú quieres ese cambio y para qué yo quiero cambiar. ¿Cómo tú reconoces lo que debe de cambiar? Mira el fruto. Mira cómo tú te sientes. Mira el resultado que tú tienes. No solamente cómo te ves físicamente. Si tal vez tienes 30, 40 libras de más 50 o 20 libras. No me estoy refiriendo solamente a tu estado físico que te miras en el espejo. Te pone el pantalón, te queda apretadito y los chichitos salen. Y eso te mete a la depresión, a la ansiedad, al pleto con el marido. Y a quitarte de enemiga de todo el mundo. No, no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a que debes de reconocer cómo te sientes a donde tú estás ahora mismo. Te sientes satisfecha, en paz, armonía contigo misma. Y cuando digo armonía contigo misma, no es una armonía hipócritamente. Que decimos, no, yo estoy bien. Yo me siento bien. Pero mi amor, cuando baja el telón, usted está como una magdalena aquí llorando. Te lo digo porque yo he estado ahí también. No, yo estoy bien. Mi casa está bien. Todo está bien. Llena de apariencia. Pero al final, ¿qué sucede? Nos encontramos al desnudo. Tú y tu padre celestial. No te hablando tu papá y tu mamá. Tú, el que, tu creador. Entonces, nos encontramos al desnudo y tenemos que reconocer en ese momento que toda esta apariencia que vivimos pretendiendo lo que no somos, simplemente para llenarle los ojos a otro y satisfacer el ego de otro, para luego satisfacernos nosotras mismas y seguimos en el mismo círculo. Entonces, debes de reconocer cómo te sientes, cómo está tu energía, cómo está tu enfoque, qué tan productiva tú eres. Y ver el fruto. Cuando tú miras el fruto y ese fruto tú lo miras y tú dices, ay, esto como que no me gusta, esto como que estás, tengo que hacer un cambio. No te vaya por arribita, mi hermana. Dejemos de estar viviendo a la orilla. Yo vivía por ahí por mucho tiempo y lo que era hipócrita a dos manos. Ahora sí, cuando digo la cosa directa, me meto en lío y en pleito y en problema. Pero a mí no me importa. Yo no voy a tapar el sol con un dedo ni voy a tapar lo que está mal. Yo no lo voy a tapar. Porque entonces me convierto también en cómplice de cosas que están mal hechas. Entonces, yo confronto no meterme en problemas, pero hay personas que prefieren huir heridos en vez de tener una conversación, hablar de frente y sanar y restaurar. Entonces, como yo estuve ahí, entonces yo no puedo entretener de donde Dios me sacó a mí a una mujer que yo sé que tiene que hacer un cambio y que yo lo miro. Ahora sí, si no quiere hacer de su parte, yo no puedo obligar a nadie. Pero tú, donde tú estás, debes de ir a la raíz de lo que te ha llevado a donde estás. Porque al menos que no reconozca la raíz, por más que usted quiera bajar de peso, por más que físicamente te quieras ver wow, vas a volver a los viejos patrones, que ese es el número dos. El otro punto para simplificar tu proceso de pérdida de peso. Lo que físicamente vemos es porque emocionalmente y mentalmente lo hemos producido porque alguien te dijo una palabra desde que tú tenías cinco años, que todavía estás raigada acá. Estoy insegura, yo no valgo para nada, para que yo vaya a comer, yo no voy a comer eso, yo no tengo visión, yo no tengo otro. Una de disparate que nosotros las mujeres, nosotros las mujeres pensamos como en diez mil cosas. Dígame, ¿quién le pasa a eso? Que tú estás hablando un tema y cuando viene a verte, cambia para otro tema. Porque es que el cerebrito de nosotros, no para, no para, no para. Ahora, entonces, hay patrones que deben de ser rotos, hay patrones que deben de ser destruidos. Para que lo nuevo que tú quieres que entre en ti, luego de haber reconocido el por qué tienes el fruto de ahora actualmente, contienda, falta de disciplina, disensión, no hay paz, pleitos, división interna entre lo que tú quieres y tus acciones, entre lo que tú dices y no haces. Es una división interna, entonces tú tienes que reconocerlo. Cuando tú reconoces eso, tú dices, ok, tú sabes que yo reconoce que esto tiene que cambiar, yo reconozco que tengo que alinear mi vida, yo lo reconozco. Mira, no hay nada más lindo, te lo voy a decir algo, no hay nada más lindo. Y yo he tenido que, yo tuve que aprender eso, mira, hay un dicho que decimos nosotros los dominicanos, a cocotazo, a tecosone. Lo he tenido que aprender así por cabeza caliente. Cuando estamos de cabeza caliente, dura, eso es soberbia. Eso es soberbia, porque ponemos resistencia. Entonces yo tuve que aprender a rajatabla, a reconocer cuando estoy mal y a reconocer cuando he fallado y a reconocer el fruto que a veces no me gusta y decir, wow, pero eso lo produje yo. Esa ansiedad que yo tengo, eso lo produje yo. Ese sobrepeso, eso lo produje yo. Nadie me obligó a comer otras cosas. Esa enfermedad que tengo, eso lo produje yo. Y tomar responsabilidad propia, esa discusión con el esposo, déjame yo internamente revisarme, a ver qué yo hice que provoque eso. Y duele tener que reconocer nuestros errores. Pero no hay cosa más buena que cuando tú reconoces que hay algo que debe de cambiar. Porque eso trae claridad, trae sanidad, trae restauración, trae el dominio propio, trae el amor propio, trae la fuerza de voluntad, trae el gozo en tu vida. Mi esposo siempre me dice, como tú haces una cosa, haces todo lo demás. Como tú haces una cosa, haces todo lo demás. Como te comporta en la casa, te vas a comportar afuera. Como te lleven tu relación con tu esposo y tus hijos en tu casa, lo mismo va a exponer afuera con los demás. Por más que queramos creer que somos más que la señora de Calcuta, que le llamaban. Y no, yo todo bien externamente, pero cuando llega a la casa, el pleito y el diablo y los demonios llevándose a los hijos y a todo el mundazo y la finanza y la casa de arriba para abajo. Pero no, afuera estamos bien, yo quiero ayudar a todo el mundo, cuando ni tú misma te puedes ayudar. Y no te estoy diciendo para que te juzgues. No, 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 no. Algunas se van a sentir incómoda. Y si te sientes incómoda, yo le pido al Espíritu Santo que te dé convicción. Porque a veces nosotros vivimos totalmente, óyeme, para que haya un cambio y simplificar el proceso, no solamente de pérdida de peso, pero una transformación interna, es importantísimo el reconocimiento. Y a veces nosotras andamos vestidas a la ofensiva todo el tiempo. Por todo nos ofendemos, por todo me siento mal, me ofendió. Entonces, ¿sabes por qué te sientes así? Porque posiblemente en el proceso de tu crecimiento y desarrollo, hubieron personas que te hirieron, que te ofendieron, que tomaron ventaja tuya, te quedaron mal, te traicionaron. Tal vez tú hiciste eso a alguien también, que creó en esa persona andar en la ofensiva, por ende se han convertido a la defensiva. No, ella me está diciendo eso por mí. Tú vas a ver qué es esto. Como yo juzgué a mi mentora, de años que la tengo, cuando ella estaba contando su testimonio, yo dije, pero ella, ¿qué es lo que ella se cree? Mira lo que es esto, que ella está hablando. ¿Qué sabe esa mujer? Ella ni me conocía, yo juzgando al lado humano ahí. Y porque todo lo que estaba hablando me estaba trayendo convicción. Pero lo único que te hace sentir a ti en condenación es el diablo. Y tienes que reprenderlo en el nombre de Jesús. Y si hay algo que te llega, que te está dando ahí en el callao, en el nacido, que tienes que sanar, dice, Señor, tráeme convicción, sanación, restaura. Y cierre esa herida. Porque el proceso de aumento de peso siempre está conectado de algo almático que te sucedió en algún momento. Y ¿sabe lo que hacemos nosotras? Nos vamos a dequitarla, abrir la nevera, y a comer así, dequitándonos nuestras frustraciones y ansiedades con nuestro templo, el templo del Señor, nuestro cuerpo, maltratándolo. Y después viene el diablo y te coge y dice, mírate, está gorda ahora, mira cómo tú te ves, tu marido no te quiere, ahora está mirando a la mujer. La otra en el Facebook, en el Facebook está él metido, en el Instagram está metido él, en YouTube está metido él ahora. Mira, mira, mira lo que está mirando porque tú estás gorda, mira cómo tú estás. No, mentira del diablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, me voy a vestir de las armaduras de Dios para sobrepasar todo límite, yo todo lo puedo, óyeme. Se ve imposible, pero con Dios todo es posible, lo voy a hacer. Y dejar lo que es el doble ánimo. El hombre de doble ánimo es inconstante en todo lo que hace, dice la palabra. El hombre de doble ánimo es inconstante en todo lo que hace. Tú no te imaginas, cuando yo aumenté de peso, no fue porque fue de risita. Mira, yo me desayunaba afuera antes de irme para el trabajo, almorzaba afuera, comprando lunch afuera, ya se me iban el día 20 dólares. Luego buscaba a mi hijo al daycare y me paraba en McDonald's a comprarle los chicken nuggets en french fries y la soda, dándole una mala nutrición que me tomó años para que ese muchacho aprendiera a comer saludable. ¡Años! Luego, para completar, yo me compraba la cena afuera otra vez y no era cualquier cosa. Yo me iba y me compraba el pollito frito, me iba a una tienda ahí a comprar unas lumpias filipinas riquísimas con arroz y toda la cosa que aparecía. Luego, el café así o a 8 dólares dulce. ¿Y tú sabes por qué yo lo hacía? Oh, espérate. Y para postre, cuando llegaba a la casa acostaba a mi hijo después que se comía todo su McDonald's y lo iba a acostar, me comía dos vasos de helados, de helado de calabaza. Riquísimo, lleno de azúcar, aún con la ropa de trabajo de la oficina puesta. Y yo subía con mi dos vasos de helado a ver novelas, prendía la lamparita, me acostaba en la cama, me sentaba en la cama a comer helado a las 8, 9 y pico de la noche. Y el cansancio, el agotamiento, me quedaba dormida porque el azúcar me hace así ¡fuah! Y después así ¡fuah! Y me bajaba. Y quedaba yo ¿qué? Durmiendo. Cuando me levantaba el otro día, yo estaba con la ropa del trabajo todavía el otro día, la televisión prendida de la noche anterior viendo novelas, la lamparita de la mesita de noche prendida, ni bañada, o sea, yo me quedaba dormida ahí y lo vaso sucio de helado con regozo que la cucaracha y la hormiga entraran a la habitación. ¿Y tú sabes por qué pasaba eso? Porque en ese entonces el trabajo de mi esposo le requería salir por meses y yo vivía y yo vivía en un estado donde no tenía familia, solamente era mi hijo y yo y con un estado financiero carcomiéndonos, viviendo de cheque en cheque pero también viviendo de cheque en cheque pero yo me lo comía afuera en la salidera ¡ay! y espérate, me quedaban 20 o 50 dólares en la cuenta de banco pero me metí a la tienda de Adolar a comprar para calmar, para saciar algo que solamente Dios podía llenar y yo implementando una disciplina saludable se podía cambiar pero yo me comía lo chelito, me comía la ansiedad, yo no podía cambiar la situación porque mi esposo tenía compromiso militar y tenía que salir 6, 7 si tú eres mujer militar, esposa, conoces a alguien militar tú sabes que cuando mandan a los esposos de uno por meses para afuera nos quedamos solas en casa y yo le dije a mi esposo los otros días mi amor mira, una de las razones que yo decidí emprender aparte de que decidí a cambiar a tomar control de mi salud porque me cansé me cansé cuando yo vi que el pantalón no me subía aquí yo dije yo tengo que hacer algo y subí tanto de peso que yo ni foto quería tirarme la única foto que tiro de antes son las que siempre enseño porque yo no quería tirarme foto me acomplejaba era un círculo vicioso entonces estaba ansiosa porque mi esposo no estaba presente yo me sentía como una madre soltera yo no podía cambiar su responsabilidad de trabajo y le dije a él la razón que también empecé a ser una mujer emprendedora para crear ingresos independientes de lo que yo trabajaba en el banco para poder salir hacia adelante era que yo quería en algún momento dejar mi trabajo para poder criar a mis hijos poder generarles de casa pero mi meta mayor era que cuando a mi esposo le tocara retirarse no tuviera que irle a trabajar a nadie y 16 años de los 19 años que vamos a tener con Dios delante el próximo mes que tenemos casado de los 19 años 16 de esos años fue separación militar todo el tiempo separación viviendo un estado diferente yo me fui de Nueva York yo me fui para otro estado con mi esposo y luego nos mudamos de estado en estado porque cuando lo mandaban con órdenes había que ir había que irse había que estar con un tipo militar hay que moverse no podemos poner peo hay que irse y eso me estaba carcomiendo yo le di a mi esposo por 16 años yo me sentí como madre soltera él siempre estuvo dándome su apoyo a la distancia y cuando venían los momentos que él tenía que irse nuevamente yo entraba en ansiedad yo entraba en angustia y yo entraba era tan fuerte que yo comenzaba a querer desconectarme armáticamente de mi esposo antes de él irse porque yo no quería enfrentar esos procesos de separación familiar y aún una deuda carcomiéndonos eso es parte de mi historia si tú me ves a mí aquí en el día de hoy no es de que ay porque me gusta estar en las redes para que me vean no 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 a veces mi esposo te puede decir si es por mí yo ando debajo aquí porque mi personalidad es más introvertida pero yo dejo mi parte extrovertida que salga porque no puedo dejar que mi parte introvertida tome control de mis dones y talentos y mi llamado y el propósito para lo que yo estoy acá yo hago el esfuerzo para sacar lo que Dios me ha dado para compartírtelo a ti compartírselo y impartírselo a las mujeres que están conmigo de cerca trabajando yo hago un mayor esfuerzo porque me he dado cuenta que la timidez y el miedo eso es ego y donde esté el amor de Dios no puede haber temor si yo tenía que meterme eso ahí entenderlo y apoderarme de las promesas de mi padre conmigo si yo me esforcé y yo dije a mi esposo ahora yo siento que tengo mi matrimonio que tengo mi esposo conmigo él se retiró ya hace cuatro años atrás y para la gloria y la honra de Dios hemos trabajado un negocio independiente nos convertimos básicamente subcontratista de esta compañía de salud y bienestar para ganar nuestras comisiones y generar nuestros propios ingresos independizarnos de un empleo de un trabajo y que somos ahora esposos a tiempo completo gracias padre por tus promesas esposos a tiempo completo padres a tiempo completo coaches a tiempo completo instruyendo a otras personas que necesitan y que quieren y que están desarrollando su visión a vivir un estilo de vida diferente entonces si tú no tienes visión para tu vida yo quiero que tú reconozcas el por qué que un día te dijeron a ti que tú no puedes hacer y tú te lo creíste que mentira el diablo habló en tu mente que te la creíste y si tú piensas yo tengo que tener un título universitario para yo hacer esto felicidad a todo lo que lo hacen congratulations yo no terminé la universidad yo no no pude no tenía esto paselo llegué a este país a los 12 años con una madre soltera con tres muchachos nos tocó dormir en un piso en Nueva York en un apartamento por muchos meses porque no teníamos donde dormir pero si teníamos un techo que mi mamá con su sudor y esfuerzo en este país trabajando en una factoría por mucho tiempo desde las 5 hasta la media noche para poder sostener un techo a lo que yo cuidaba a mis hermanitos y cansada y una vez trató de buscar ayuda que le dieran un par de cupones y porque ella hacía un poquitico más de lo que ellos querían no daban nada yo le dije mami mira olvídate de eso mami no vamos a hablar mentira en esta aplicación si no nos quieren ayudar que no nos ayuden olvídate desde que yo cumpla 15 años voy a pedir un permiso en la escuela y yo me voy a trabajar dicho y hecho y tú sabes lo que yo hacía mientras tanto por eso que cuando yo veo a las mujeres dije ay que yo no puedo que esto que esto no puede tú sí puedes tú tienes demasiada cosa en ti lo que pasa que te estás rodeando de gente y de ambiente que no están sacando ningún provecho de ti bueno no están sacando lo mejor de ti porque te están derrenando con el chime la crítica la burla eso es lo que está pasando supite mira lo que está haciendo fulanita no no me importa eso si yo estoy enfocada en lo mío yo tengo que buscar una forma de echar para adelante porque yo no le voy a dejar un peso a mis hijos ni a mis nietos ni tatarayetos ni mis nietos yo le voy a dejar un legado diferente no voy a hacer una carga para ellos y yo le dije yo voy a trabajar y me busco un permiso y antes de cumplir los 15 años ¿sabes lo que yo hacía? allá en Nueva York yo me iba a la casa de las amiguitas mías a hacerle los pies a la mamá de ella y me ganaba mis 20 dólares si yo aprendí a hacer Pericure ajá y ¿sabes lo que yo hacía? aprendí temprano a hacer cabello y tenía un bloco y un cepillo y me ponía a hacer cabello y trenza y peinado y moño y me pagaban a la edad de los 13 14 años la necesidad te hace despertar o la necesidad hace que te enfoque en la circunstancia en vez de las oportunidades y a mi 15 años me fui a trabajar a un bootcamp con los niños chiquitos llevándolo de un lugar a otro de Queens a Long Island atenderlo en un parque el día entero con ese calorazo que hace Nueva York a la vez de los 15 años con todo mi muchachito encima no tuvo una adolescencia porque tenía que cuidar a mi hermanita no tuvo una adolescencia en el sentido de irme a jugar con las amiguitas y cosas porque tenía que cuidar a mi hermanita y mi mamá estaba trabajando aparte de eso que le debía un agradecimiento al sacrificio que hizo el hermano de mi mamá por traernos a este país no de enchonclame de echame a llorar y de irme a la perdición simplemente porque estoy en un país de libertinaje y que puedo hacer lo que yo quiera no, yo voy a tomar provecho yo voy a hacer las cosas diferentes porque yo no nací con los privilegios que nacieron mucha gente yo no nací con esos privilegios si yo tuve que guayabilluca y hasta el día de hoy lo sigo haciendo y yo dije yo un día voy a emprender yo un día voy a tener a los míos yo voy a vivir diferente y yo vi a las circunstancias y yo decía yo no voy a vivir así toda mi vida muchas miran las circunstancias y se echan a llorar ya no hay futuro para qué mira cómo está la cosa ¿no? ¿quién dijo que no? tú estás respirando escribe la visión a Bakú 2-2 escribe la visión ay que si lo hago me van a ver como loca que te vean como loca los locos son los que llegan a hacer muchas cosas entonces para tú empezar un cambio y simplificar lo que es lo que te ha llevado a ese sobrepeso yo creo que tú mira la raíz y yo dije tú sabes que nosotros cometimos muchos errores financieros mi esposo y yo uff al punto de una banca rota y yo le dije a mi esposo tú sabes que y se lo dije en estos días y te lo voy a compartir a ti también porque muchas que están aumentando de peso es también por su estado financiero recuerda mi esposo estaba afuera yo trabajaba en un banco endeudados hasta acá me comía la ansiedad la preocupación la soledad la falta de dirección la ansiedad me la comía ¿a través de qué? comiendo y no se diga todos los truquitos y dietas que hice para perderte y volví a lo mismo ¿por qué? porque no estaba reconociendo la raíz del fruto que yo estaba cosechando hasta que tenía que identificarla y llegar hasta el fondo y muchas de nosotras no nos gusta llegar hasta el fondo porque es donde vemos nuestra realidad al desnudo y yo estoy que me dice mi mejor amiga volteame como una media es el lema que usamos volteame como una media saca todo yo va si volteame como una media yo quiero ser libre yo no quiero andar encadenada y ser esclava de las deudas ser esclava de la crítica ser esclava de la opinión del otro ser esclava de la sociedad yo no quiero yo no soy esclava de eso si tuve que trabajar y ha sido un proceso desarrollo personal capacitación buscar de la de la ayuda de Dios Dios porque no pedimos dirección de él hacemos la cosa lo loco y cuando viene a ver cometemos un error y dejamos el primer recurso que debemos de buscar lo hacemos de último no ya pues porque hay que orar a ver que que hace Dios que tal si venimos y decimos padre mira lo que yo quiero hacer pongo esto en tus manos dime da mi dirección Espíritu Santo pero cuando intentamos las cosas a nuestra manera y que nos cae mal no hace mal después decimos bueno vamos a orar porque eso es lo que queda yo hice esto mucho tiempo y a veces como que la bola se quiere y yo espérate sometete consulta con tu padre entonces te comparto estas cosas porque hay patrones que deben de ser rotos para tu poder tener un rompimiento y ha sido un proceso todo lo que te estoy contando no ha sido fácil y yo le dije a mi esposo tú sabes la razón porque nosotros estuvimos en punto de una banca rota porque nosotros cometimos errores financieros en la cual nos pusimos a comprar casa porque los amigos tenían casa nos pusimos a comprar carro nuevo yipeta nueva porque los amigos tenían yipeta nueva nos poníamos a hacer bonches en la casa porque los amigos hacían bonches en la casa que no iba a comprar que tal cartera porque otras tenían la misma cartera esclava comprando amos ¿sabes lo que amos? tu amo y luego cuando nos veíamos inundado de tanto compromiso financiero traía problemas matrimoniales discusiones irse a la cama sin hablar eso es horrible eso no no lo hagas si lo está haciendo dile al señor que te ayude a parar eso antes de acostarte a la paz con los demás entonces yo le dije a mi esposo no a veces queremos las cosas que otros tienen sin dejarnos procesar y esas cosas se convierten en nuestros ídolos y nosotros nos convertimos en sus esclavos y ahí estábamos nosotros entonces ¿qué te tiene a ti en esclavitud? porque el señor no nos llamó a vivir como esclavos su sacrificio en la cruz fue para tener libertad en todos los aspectos y que seamos próspero en todo así como prospera nuestra alma que tengamos buena salud también es su deseo pero queremos dividir todo cuando el señor lo abarca todo y bendice a sus hijos entonces mira los patrones deben de ser rotos 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 y cuando son interrumpidos el ego quiere salir y la resistencia machaca ese ídolo para que no te convierta en su esclavo busca ayuda y luego de tener la oportunidad de recibir la ayuda déjate instruir déjate llevar sigue la guía ese tipo niño ese tipo niño que está aprendiendo por primera vez a mí me llama la atención que yo veo que hay personas que quieren estar en liderazgo pero no se dejan liderar yo he estado ahí yo sé lo que es hablo con autoridad porque yo lo hice por mucho tiempo y no valió la pena perdí mucho tiempo entonces quieren liderar en una área que no tienen autoridad y quieren liderar en esa área y luego tan que no saben por qué las guerras se le están levantando es porque no tiene autoridad en esa área porque tú no has superado ni siquiera eso que tú quieres enseñar entonces nos convertimos en hipócrita y el diablo hace cacadito contigo también he estado ahí te dije que yo he tenido que aprender a pecosone y dije no más se acabó esto déjame pasar por el proceso como debe de ser entonces cuando nosotros lideramos desde un punto que no tenemos autoridad no tiene validez lo que hacemos lo que estamos diciendo y hablando super y solamente teorías sin procesos y sin resultados entonces déjate llevar sé humilde lo suficiente para eso la humildad no es que yo ayudo a todo el mundo yo estoy ahí para todo el mundo humildad falsa porque si tú no estás ahí para ti mucho menos va a estar para los otros y cuando digo para ti tu cuidado tú no puedes dar lo que no tienes esa es la realidad mensaje que no le va a caer bien a alguno pero yo no estoy aquí para caerle bien a todo el mundo tampoco es algunas yo prefiero que me hablen que me digan y que yo escuchar algo si esto no es para ti pues te bendigo como quiera pero escuchar algo que me saque de donde yo estoy yo no quiero seguir la misma cosa somos un proceso en crecimiento asegúrate de no echar un pulso con la persona quien te está ayudando asegúrate de no echar un pulso con tu esposo con tu pastor con tu líder con tu coach con tu jefe con tu supervisor con tu hermano que te está ayudando ven agarrándote de la mano deja el pulso que no es no es culpa de ello de tú estar donde estás deja el pulso déjate llevar yo he hecho un pulso por muchos años con mis mentores y después yo dije wow pariguaya yo a la hora de simplificar el proceso de pérdida de peso haz un presupuesto si invierte en ti trabaja y trabaja y trabaja y para ti que tienes para que trabajas hazte un presupuesto mira yo yo voy a diferentes lugares saco el tiempo pa día de compra mira te digo terminamos de hacer la desintoxicación pero en mi nevera quedan varias cosas yo le dije a mi esposo de esta casa no se sale a comprar comida hasta que esa nevera se vea como un desierto y todavía queda para seguir haciendo comida vegetales para los muchachos le inventé ahí quedaba un jamón ahumado que le hicimos a fin de año que lo partí a la mitad el jamón que quedaba lo envolví bien quedaba ese jamón mi esposo compró un par de plátano le hice un mangú de plátano hoy a los hijos míos que por ahí están cogí el jamón lo piqué cogí cebolla cogí ají cogí tomatico y le hice ahí un guiso de jamón guisado ahí tienen ellos parte de su comida a mi hijo también para el almuerzo vuelven y comen lo mismo ellos no se van a morir que yo le hice el domingo un arroz carne y habichuela porque le encantan son unos dominicanos gringos tú ves que no hablan bien el español porque por vagos ellos lo hablan lo entienden pero no le gusta hablarlo con uno y a ustedes les gusta comerse el arroz carne y habichuela pero no quieren hablarme mucho español aquí en esta casa entonces le hice eso hoy fue su último calentado y oye que es martes y el domingo comieron comieron ayer lunes y hoy comieron y le dije usted va a comer eso porque eso es lo que hay cogí una latita de bichuela negra le glicé ahí con sazón ibi tú sabes sazón ibi ahí mira la herencia que le estoy dejando y le hice su pechuguita de pollo ahí saltea con sazón ibi un chingo de limón pan y aceite de oliva su arrocito blanco con coco que a mi hija le encanta con el concón y comieron el domingo lunes y hoy ya comieron lo último y que le hice hoy mi esposo fue compró un par de plátano le hice su mango de plátano y le hice su jamón ahí tienen ellos para comida para hoy y para mañana y para pasado si le queda y si le queda un chinde más jamón se lo va a hacer un revuelto así con vegetales y un arrocito blanco así todo envuelto eso es lo que hay pero aquí en esta casa no se va a ir al supermercado hasta que todo se coma tu dinero está en la despensa y en el closet y bajo de tu cama donde están todos tus zapatos tu cosa cuando tú dices yo quiero hacer algo y no puedo es que tu dinero está siendo mal administrado ahí vi que tú no entiendes bueno si yo no entiendo y tú estás en necesidad financiera produce saca algo invéntate un negocio en la casa emprende usa conviértete como digo yo una contratista independiente como nosotros no tenemos que producir el producto ellos lo producen dame mi comisión págame mi comisión por el trabajo que estoy haciendo y ya hay forma de chapalante yo te dije a ti que este país yo no vine a ser una carga de nadie que desde la edad de los 12 13 14 años empecé limpiando las casas de la limpiando las casas de la cocina y fregándole a la mamá de las amiguitas mías haciéndole los pies y me pagaban mis 20 dólares y yo vendía mami mira yo fui a la high school con dos jeans que mi mamá me había comprado unos tenis que me habían regalado que me quedaban chiquitos y tenían ya un hoyo por un lado y un jaquecito que ni me ni me abrigaba bien ahí en Nueva York que eso me dio hasta Sinosita y por tanto frío que hacía yo no estaba tan abrigada pero yo no yo no le le exigía a mi mamá que me comprara cosas caras porque no podíamos dormíamos en el piso no teníamos cama porque no había todavía eran las colchas cuatro fundas de ropa que era lo que teníamos de la ropa de mis hermanitos y los míos y nos mudamos a un apartamento pequeño y ahí vivimos por mucho tiempo y lo traté mira cuando mi esposo y yo nos casamos hubo algo que yo le dije a mi esposo le dije a mi esposo lo siguiente óyeme bien le dije a él podemos tener nada pero tú y yo tenemos más que suficiente porque tenemos el deseo de superación y cuando él y yo no casamos lo único que teníamos era la cama de él que ya la tenía de hace tiempo pero nos regalaron un mueble ese mueble pobrecito estaba lleno de cucarachas yo lo maté ahí o sea que en Nueva York el cucaracharigo allá eso es mortal y le eché preba y gong ahí pa y después que yo hice yo forré me compré una tela forré ahí con grapa y mi mamá donde trabajaba le había unos viejitos yo ya cuidaba viejitos y le regalaron unos trates unas cosas le regalaron mira todavía yo tengo esto tú ves esto que está acá esto esto eso se lo regalaron a mi mamá y mi mamá me lo trajo los platos le regalaron y así fue que nosotros fuimos a tener una cocinita ¿me entiendes? un juego de gavetero con dos mesitas nos lo regalaron y vivíamos en Nueva York en un apartamentico allá en Astoria mi esposo y yo cuando nos casamos y una televisión ahí ya no teníamos cosas materiales pero teníamos el deseo de superación gloria a Dios gracias Padre gracias Señor entonces tú te quejas donde tú estás tú tienes vida y salud tú lo que necesitas visión y el Señor te pone visión y el deseo en tu corazón para echar hacia adelante entonces ¿de qué te quejas tanto? deja la vagancia deja las excusas y echa y echa para adelante en vez de decir que tú estás tratando cambia tu narrativa y dime estoy entrenando mi esposo y yo no hemos entrenado por tantos años no estamos entrenando todavía nos estamos entrenando en el entrenamiento hay golpe hay caídas hay levante te levantas así que vuelve esto un entrenamiento continuo deja de estar tratando tanto tratar es una mentira tratar no te lleva nada tratar no te da resultados tratar te hace empezar y dejar empezar y dejar cuando te casaste tú te casaste diciendo voy a tratar de casarme si esto no funciona para afuera va porque si esos pies le lleven ahí en esa habitación va para afuera no te dicen yo me someto porque ya firmamos el papel hicimos el pacto somos una carne ahora hay que echar para adelante deja de tratar cambia la narrativa te estás entrenando esfuérzate y sé valiente dice el señor esfuérzate y sé valiente él estará contigo donde sea que tú vayas donde sea que tú vayas él está contigo procura de no estar saltando de dietas en dietas y en sistema en sistema Dios mío cuánta gente yo veo que hace eso cada rato y yo pero ¿por qué? porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todo lo que hace es una verdad no lo digo yo solo dice la palabra entonces sé constante y persevera la perseverancia es un músculo que se desarrolla a través del entrenamiento de la práctica del desarrollo personal de no brincar en un lugar a otro las que son negociantes que están en el modelo de mercadeo en redes que tú haces brincando tanto mi hermana crezca donde usted está aprenda usa el material tiene que crear ese músculo de perseverar para que entonces tu constancia crea en ti confiabilidad y que la confiabilidad pueda crear en ti credibilidad o sea la confiabilidad te crea credibilidad y la credibilidad es lo que crea la influencia hacia ti misma y hacia los demás cuando la gente me dice no porque yo soy influente influencia digo yo de que déjame ver enséñame las cicatrices sí porque yo quiero ver porque todo el mundo era un influencer todo el mundo y toda la vagamundería todo el mundo está conectado a la vagamundería y se va viral pero cuando hay que hablar de seriedad y de propósito y de poner la vida en orden nadie quiere escuchar de eso pero cuando viene el lío ese que vino el año pasado andaba mucho desesperado el trabajo no trabajo muchos tuvieron que dejar desde donde vivían irse para otros lugares y qué pasó qué pasó todos esos años cómo te preparaste vino de repente la necesidad con esta pandemia mundial qué vas a hacer ahora por si pasa una cosa similar o peor qué vas a hacer tú tienes el control de eso y decir cuando Dios quiere yo no sé eso es falta de responsabilidad propia ya Dios quiso para ti hay promesas porque no lo haces espérate que casi lloro ahorita tengo que limpiarme la nariz espérate te voy a leer esto y te voy a dar esto cuando tú te levantes tú quieres coger control de tu tiempo para tomar control de tu salud y crear constancia perseverancia credibilidad influencia empieza a escribir lo que tú haces desde que te levantas hasta que te acuestas esta es mi agenda esta es mi agenda y yo no estoy hablando caballero la única vez que yo estoy fuera de control y en caos es cuando yo no llevo nada escrito y mi esposo me hizo un regalo y yo por un poco por el ego y la falta de sometimiento lo iba a pasar por alto y yo dije no este año no me va este año cojo yo más control aún de mi tiempo de mis responsabilidades responsabilidades y prioridades desde que me levanto y eso no es hoy todo esto el mes entero escribe tú no necesitas una libreta así coge una libreta así y empieza a escribir ¿qué tú haces desde que te levantas hasta que te acuestas? yo no tengo tiempo está administrando mal tu tiempo tenemos 24 horas en el día tú eres el único factor diferenciador escribe lo que estás haciendo yo no sé lo que pasa con mis finanzas saca la cuenta de banco y mira tus hábitos y patrones y subraya lo que estás haciendo para que no continúes siendo esclava de perder el tiempo y esclavo de no tener suficientes ingresos o finanzas tienes ingresos pero ¿cómo lo estás manejando? al que al que donde el que si en lo poco eres fiel lo mucho Dios te pone no puede tener más y en lo poquito te está quejando y no sabes ser tú lo puedes hacer es posible hay métodos hay fórmula hay cursos hay cosas entonces oye lo que te voy a leer y te recomiendo este libro solo una cosa un libro espectacular si tú estás en mi grupo reto yo lo he mencionado muchas veces solo una cosa yo lo recomiendo mucho también como los principios del éxito que es un tremendo libro este es solo una cosa Gary Keller que lo hace solo una cosa en Amazon así invito búscalo solo una cosa solo una cosa y hoy precisamente mientras yo te estoy escribiendo los puntos que quería compartirte en la página 83 oye lo que dice el autor el autor la recompensa si tú no haces desarrollo personal te va a ir con un poco de desarrollo personal porque está bien que comas saludable pero aquí que empieza para que lo retenga y vaya desarrollando como un complemento la recompensa que aporta crearse un hábito adecuado es bastante obvia te consigue el éxito que estás buscando la recompensa que aporta crearse un hábito adecuado es bastante obvia te consigue el éxito que estás buscando lo que muchas veces se pasa por alto no obstante es otro beneficio imprevisto que también te simplifica la vida tu vida pasa a ser más clara y menos complicada porque sabes lo que tienes que hacer bien y lo que no tienes que hacer aquí yo sé lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer lo que no está aquí hay cosas que de imprevista pasan que se convierten en urgencia o emergencia hay que darle prioridad y ponerla pero lo que tú pones acá y lo escribe antes de levantarte el otro día te va a ayudar a ti a tener las cosas más claras y menos complicada porque sabes lo que tienes que hacer bien y lo que no tienes que hacer la verdad simple y llana es enfocar la disciplina a un hábito adecuado te dispensa de ser igual de disciplinado en otras áreas cuando haces lo correcto eso puede librarte de tener que controlar todo lo demás y empieza por ti primero y empieza por ti primero esto es el libro que se llama solo una cosa y empieza por ti primero cuando tú coges un hábito en una área va a ser como una bola de nieve hay otras áreas que te vas a dar cuenta que vas a entrar a la disciplina yo le empecé alimentación y ejercicios luego desarrollo personal luego crecer un negocio empoderar a otras mujeres capacitarlas mantenerme en el medio rodeada de personas con mayor visión que yo para yo mantenerme en mi visión para no desalinearme y entretenerme y tuve que cortar con ambientes conversaciones personas invitaciones porque no se alineaba a lo que ya yo estaba entrenándome y desarrollando el músculo de la perseverancia entonces el resultado que tú le ves a alguien verdad que tú quieres no fue si hay personas que sí que son bien ficticia y aparentan pero no lo son a la hora de la verdad tú sabes sacan el verdadero color que son pero cuando tú te mantienes tú vas a estar muy a gusto contigo vas a hablar con convicción por convicción y por eso es que mira yo estoy en un punto que yo le digo a mi esposo mira yo puedo ayudar a todo el mundo pero yo sé que yo no estoy para trabajar con todo el mundo yo no yo no tengo tiempo para entrar en un pulso con personas que no quieren que no están dispuestos tú lo que tienes que tener disponibilidad recuerda cuando yo conocí a mi esposo con mi esposo y yo antes de casarnos no teníamos nada nada materialmente nada pero teníamos el deseo de superación ¿cómo lo íbamos a hacer? no sé mi esposo es un hombre de negocio le encantan los negocios pero nos enfocamos en uno solo a la vez una sola cosa a la vez y ser exitosa en una sola cosa cuando una persona brinca de un lado para otro es inconstante y así que hace todo y cuando cuando no cogemos raíz en un solo lugar en una sola cosa es porque no estamos dispuestos a pagar el precio de la perseverancia y de ser personas íntegras entonces ha sido un proceso tú lo puedes hacer tú lo puedes hacer ¿qué ha sucedido en el transcurso de estos nueve años que tenemos en este estilo de vida? dejé mi trabajo comencé a presentar la vida de mis hijos se está calentando el sartén vamos al regalito extra que te tengo dejé dejé el trabajo empecé a generar ingresos desde casa aún más mi esposo nos propusimos de trabajar fuerte armar un equipo ayudar a otros que emprendan que logran sus metas y generen ingresos ayudarlo a ellos a obtener lo que ellos quieren cuando tú ayudas a alguien a obtener lo que ellos quieren tú también obtienes lo que tú quieres primero ellos luego tú ¿y qué pasa? con el tiempo mi esposo se retiró superamos los ingresos del Navy que ganaba como 75 mil dólares al año y lo superamos y nosotros ¿qué hicimos? poco a poco saldar deudas a no tener pagar ese de automóviles no más tarjetas de crédito todos esos ídolos que éramos esclavos a ello lo de Tutanamo gracias a los ingresos por ser personas contratistas independientes afiliados a la compañía que usamos para comer nuestro pedazo de pastel no tengo que comprar producto no tengo que tener un almacén nada simplemente uso su sistema y ya y yo no me voy a quedar callada con esto ¿por qué? porque hay mujeres que sí se visualizan teniendo su emprendiendo no saben qué hacer no tienen los fondos el el capital pero sí podemos usar ya un sistema creado para nosotros poder ganar pues eso es lo que yo hago y yo me cambio mi vida yo no me voy a quedar callada y comparto entonces mi esposo anda por ahí mi amor a veces el quiero porque a él no le gusta a veces que lo llame de sorpresa ok aquí le eché una cucharadita de aceite de coco vamos a bajarle el fuego y yo lo que voy a hacer son unos vegetales con sabor esto es aceite de coco si me están escribiendo les voy a leer más tarde las que me están preguntando y cómo me da uno el grupo de reto tú me envías un mensaje hablamos y si calificas esto para ti lo haces si no, no si no está en serio todavía no están titubeando mejor dale el cupo a otra gente pero vengan saluda ven yo estoy hablando mucho de ti yo estaba diciendo que tú y yo no teníamos nada pero sí la fuerza de voluntad y el deseo de superación quiere hablar un ching acá lo que cocino él es muy serio hola hola mira aquí le voy a echar ajo y jengibre ok yo quiero ¿de qué está hablando? estoy hablando cómo simplificar la pérdida de peso y de dónde viene el sobrepeso identificar el fruto para poder ir a la raíz del problema porque eso es lo que va a ayudarle a mantenerse constante y no estar haciendo la cosa a la mitad una de las cosas una de las cosas que me ayudó a mí fue entender de dónde viene el mal hábito y normalmente de dónde viene es que tenemos una creencia de nosotros mismos entonces como yo lo hacía yo lo hacía simplemente porque me decían que tenía que bajar de peso en vez de yo querer cuidarme y después que yo tomé como una convicción de lo que es cuidarme ahí fue donde hice el cambio si no yo tuviera peor y tengo que cuidarme para los hijos míos y para la familia pero tenía que tener esa convicción ¿yo te obligué a hacer ejercicio? no pero no fue muy nice al principio ¿yo? no no mi amor porque tú querías tu volteo de arroz carne y habichuela y yo iba a seguir para los míos al principio yo quería mi arroz mi habichuela mi carne toda la cosa un volteo como le decimos con un moño un moño muchacho y eso era peleado y tuve que entender la nutrición tuve que entender que hay que cuidarse yo no yo no yo no hago ejercicio para tener cuadritos y nada de eso yo hago ejercicio para sentirme bien para para yo no salir de de la casa o subir unos escalones y tal como se dice breathing heavy breathing respirando duro así como fuera fuera de aire no quería ser ese tipo de padre no quería ser ese tipo de papá que va al parque y no puede correr con los muchachos esa era mi meta y luego emprendimos y luego hemos formado un equipo lo de emprender fue más porque había una necesidad en otras personas y nosotros mismos financieros también porque no sabíamos que era lo que nos iba a cambiar financieramente él es así con una calma todo el tiempo cuando yo estoy como fuera de de control que yo quiero como acelerarme es que tengo que él es bien así él es bien calmado dime tú no hay que traer balance hay que traer balance pero eso sí mira yo aquí puse aceite de coco ajo jengibre y eché la zanahoria ahora yo le voy a echar los zucchini con el pimentón rojo mi esposo es bien calmado él es bien tiene una templanza y cuando yo estoy como fuera de control así cosa por eso es que tú tienes que tener mira usted es una sola carne y si tú no protege a tu esposo y no te protege a ti hay problema no se puede echar los trapitos sucios afuera y a veces yo estoy mi hija que él tiene que voltearme como una media yo digo mi amor mira esto me está pasando y él me calma y me da el mejor consejo y me confronta pero me calma y me ayuda y me dirige él es mi cabeza déjame hacer estos vegetales ahora tú haciendo esto tú lo que vas a hacer es esperar que el ajo y el jengibre se tuesten bien para que saquen ese saborcito así que tienen y luego tú le vas a agregar los otros vegetales lo vas a mover bien y esto está rapidito y tú le das un buen sabor a lo que es preparar tu comida y no tienes que ser aburrido y no tienes que ser canzón y no tienes que decir ay esta vida saludable es muy cara no, no, no búscale la vuelta te dije rompe esos patrones si tú te vas para mi grupo reto y te vas a unir a mi comunidad de emprendedora hay que romper patrones yo no estoy aquí para estar contra de ti sino para guiarte si te dejas si no, no puedo trabajar contigo mira esto se llama liquor amino entonces yo le voy a echar una cucharada para darle así un sabor como chino algo así le voy a echar otra más y un toque de sazón lo muevo un poco y lo tapo lo dejo ahí como por 3 minutos porque los vegetales no se cocinan demasiado y eso le da un buen gusto muy rico espectacular entonces ¿qué sucede? mi esposo cuando yo no tengo me siento como con fuera de dirección en vez de salir a hablar mi problema con otras personas yo vengo y consulto con él y le digo mi amor mira yo me siento de tal forma que tú crees que esto mira esta idea me siento frustrada o que te parece que se hacemos juntos que esto él con su parte analítica yo soy un poco sanguínea introvertida y un poco extrovertida un poquito nada más pero él es bien así calmado y bien analítico él procesa y luego viene y me habla y me da los consejos y siempre me pregunta ¿qué haría esto? ¿cuál es el propósito de esto? ¿para qué lo quieres hacer? ¿hacia qué dirección va? ¿a quién tú le quieres hablar? ¿qué tipo de mujer tú quieres trabajar? así a cada rato me lo dice ¿qué tipo de mujer tú quieres trabajar? y yo le digo una mujer así que sea como yo que tenga visión que quiera echar hacia adelante que se deje llevar y que no tenga miedo a la vida sino que quiera perseverar y que esté dispuesta a dejarse llevar y aprender y ser una mujer que colabore y él me dice ok pues entonces a esa mujer que tiene que hablarle y a veces hay cosas que yo quiero resolver que no sé cómo hacerlo y él me dice piénsalo espera y eso me ayuda tanto por eso es que tu esposo tú eres la pareja la pareja idónea la compañera idónea de tu esposo y esposo también no están en contra se están jalando los moños y están en desacuerdo por eso es que hay un caos en la casa en su matrimonio en su salud con sus hijos en su finanza en sus negocios en sus empleos en la misma iglesia hay un caos ¿por qué? porque el orden no está no está el perdón la comprensión no lo está entonces bueno papá Dios hace un milagro porque nosotros no nacimos con todo eso déjame decirte hemos tenido que aprenderlo de no irnos a dormir bravos porque antes lo hicimos muchas veces mira ya esto está ya eso no se cocina más ya eso está entonces como eso está caliente yo lo voy a probar pero no me quiero quemar y lo voy a usar como parte de la cena yo termine mi desintoxicación pero ahora lo estoy haciendo de forma reversida así de atrás para adelante porque tengo que seguir las 10 libras que yo aumenté al final del año no se me fueron en 3 semanas tomó un mes y pico para aumentarla yo no puedo esperar que en 3 semanas se me vaya entonces tú tienes que tener paciencia también y entender y aprender y nadie te está esperando ok mira que lindo se ve eso te gusta mira ahí tómame el selfie me mandan la foto ok déjame ver ay donde está déjame coger este tengo los otros no he sacado la otra del fregadero ok mira aquí vamos a probar este mmm 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 a su perfección no está sobre cocinado este es el pimentón rojo no está sobre cocinado está curgiente puedo sentir el ajo el jengibre sazón ibi y también el licoraminos que le puse y obviamente el sabor del aceite de coco sumamente rico saludable fácil mira que rápido te lo hice lo que yo te hablaba el zucchini mira que no está sobre cocinado no está aguado mira el gordito como si yo lo de ese grueso que yo lo parto para que no se no se sobre cocine muy rápido no se cocine muy rápido y no se sobre cocine mmm a la perfección un gusto la zanahoria ay se me cayó espérate mi cocina está limpia y no desperdicio comida mira acá y que agárrate bien mi cocina está limpia así que eso no importa esta es la zanahoria mira como yo la corto la puse junto cuando se estaba sofriendo bien tostando el ajo y el jengibre porque la zanahoria un poquito más durita pero quedó crujiente riquísimo lo mejor es comer unos vegetales que no estén aguados tú lo disfruta más te beneficia más de sus nutrientes y el cuerpo lo recibe mmm aún mejor súper rico y esto ahí hay dos zucchinis un pimentón entero y y dos zanahorias grandes y ya aquí comemos mi esposo y yo mis hijos ya se hartaron de su mango y de su goza porque lo hice especialmente para ellos también mi hijo yo sé que ahorita venía a querer comer de esto y a ellos le hice una green beans allá y ya y vivir en paz en plenitud en armonía para que todo lo demás fluya así que bendiciones gracias por estar acá le quiero mucho te voy a leer más adelante si esto te llegó compártelo con tu mejor amiga mira el video otra vez guárdalo y a la misma vez gracias a la que me dan su apoyo con las estrellas gracias por estar acá por recibir mi mensaje tengo mi podcast no sé si tú tienes aplicación si tú quieres descargar la aplicación que se llama podcast y seguirme por Latina Fitpreneur voy a estar compartiendo muchos mensajes ahí de equipamiento capacitación para ayudarte a ti a simplificar tu salud simplificar tu tiempo tener más productividad y a la misma vez a empoderar y capacitar a esas mujeres de negocios que quieren crecer y expandirse en lo que están haciendo así que te quiero mucho y no dejes de enviar un mensaje a la que me están preguntando sobre mi comunidad de perda de peso y de emprendimiento Dios te bendiga chao un gusto poder compartir contigo acá bye bye